¿Qué es la reunión de los ministros de Trabajo? Lo vuelvo a repetir sobre las fiestas, el ministro González se fue de vuelta a Italia, volvió, bueno, ahí antes del fin de año creo, ahora está nombrando a sus colaboradores. De manera que, bueno, yo creo que todo este tema será tocado en los próximos días, en las próximas semanas, nosotros seremos convocados seguramente o nos juntaremos y analizaremos los papeles de trabajo que realmente están, no es mucho lo que hay que sentarse a discutir. Yo creo que ahora son más decisiones políticas que técnicas, lo técnico está totalmente conversado y hablado. Y de alguna manera estas son pautas que cada vez condicionan más los movimientos, no solamente de los propios gobiernos, sino del sector privado, de los grupos de presión, como pueden ser los empresarios o los sindicatos, el mundo, la globalización hace que, vuelvo a repetir, se vaya hacia mercados totalmente desregulados, lo cual no quiere decir desprotección, yo creo todo lo contrario. Acá habría que hacer una tarea docente en el sentido de que la desregulación beneficia a todo el mundo, y no que se piense que la desregulación o la flexibilización es desproteger, es crear condiciones de trabajo inhumanas, condiciones de trabajo insalubres, esto puede ocurrir en otras partes del mundo que necesitan, para aumentar su competitividad y su eficiencia, recurrir al trabajo de los menores, al trabajo de las mujeres embarazadas, al trabajo en las cárceles. Acá no estamos hablando de nada de eso, sino que por el contrario, estamos hablando de mantener los derechos de los trabajadores, pero desregulando el mercado laboral. ¿Para qué? Para que sea fácil acceder, entrar al mercado de trabajo, por parte de la oferta, que son los empresarios, y por parte de la demanda, que son los trabajadores. Yo creo que el gobierno actúa políticamente, ya que hace lo posible para lograr el bien común, evidentemente ha tratado, y el presidente Menem en forma personal, y el ex ministro de Trabajo, Caro Figueroa, en forma personal, de impulsar estas normas llamadas de flexibilización o desregulación laboral. De hecho, han ido al Parlamento dos documentos, el acta de coincidencia del gobierno CGT y el documento del grupo de los ocho. Pero bueno, ahí por falta de tiempo, porque estábamos llegando a las elecciones de octubre, a veces como ocurre con algunas comidas que uno quiera hacer, me parece que se le puso fuego demasiado fuerte y se quemó, pero bueno, puede salvarse y volverse a poner a fuego lento y cocinarlo. Creo que en esta decisión está el ministro Germán González, pero el hecho es de que los temas se traten. En este aspecto, puede ser que el gobierno pudiera impulsar la cosa un poco más rápido, darle un poco más de velocidad, pero yo por ejemplo, por otro lado, veo que hay temas en los que se ha avanzado en forma espectacular y que sirven para enfrentar esta crisis. Por ejemplo, el contrato, la firma del tratado minero con Chile el día 29 de diciembre, que realmente no tuvo tanta trascendencia, creo que fue el momento en el que se hizo. Es espectacular respecto del futuro de la minería argentina. Es imposible que la minería argentina se desarrolle si nosotros no firmamos ese convenio con Chile. Y ese convenio con Chile incluye, excluye el área, la zona de los hielos, pero incluye la zona de Río Turbio. Quiere decir que se ha hecho con un criterio verdaderamente amplio, un criterio de integración en este concepto nuevo de la diplomacia, de que las fronteras no se paran, sino que las fronteras realmente unen. Otro tanto, esto ocurriendo con Brasil. Y otro tema que me parece digno de destacar, si bien fue puesta la pelota, digamos, arriba, recién en el medio de la cancha para que empiece el partido y se empiece a mover, va a ser un largo partido por jugar, es la idea del presidente Menem de la moneda común para el Mercosur. ¿Esto qué significa? No significa que vamos a tener un mero símbolo común, nos vamos a poner de acuerdo en cómo va a ser el diseño de la moneda común del Mercosur y entonces cuando se pongan de acuerdo los diseñadores, ahí recién vamos a tener la moneda. No se trata del diseño, el diseño por supuesto que se hará, pero lo importante es que nos pongamos de acuerdo en las políticas macroeconómicas y que desaparezca todo tipo de asimetría regulatoria o tributaria en la región para que realmente el Mercosur pueda, además de tener su moneda común, presentarse ante el mundo como región, como Mercosur, lo cual nos valida más, nos da más fuerza y nos potencia a cada uno dentro de sus habilidades, cada país, cada nación dentro de sus habilidades, nos permite competir mejor y le da mucha más confianza a los inversores del exterior. ¿Por qué? Termino con esto. Fíjese cuando se identifica una región como el sudeste asiático, no tenía políticas macroeconómicas en conjunto, hay países que estaban mejor, hay países que estaban peor, que aplicaban políticas de un tipo, aplicaban políticas de otro y vemos como los sacudones los afectan en forma diferente a cada país. ¿Qué hubiera ocurrido si ellos se hubieran homogeneizado dentro de lo posible? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar esa experiencia y prepararnos para lo que viene. ¿En qué tiempo? En el tiempo más rápido posible. Gracias.